¡Feliz Navidad de los Juanes de México! ¡Y los Juanes de México a los Juanes de México! ¡A los Juanes de México! ¡Muchos abrazos! ¡Gracias para Dios! ¡Muchos abrazos! ¡A la derecha de México! ¡Golín Sánchez! ¡Cállate Márquez! ¡Cuando a la izquierda! ¡Y a la derecha de la Cámara! ¡Feliz Navidad! ¡A la derecha de la Cámara! ¡Con la derecha de los Juanes de México! Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!